Gente querida, ¿cómo están? Soy Falco nuevamente y el día de hoy buenas noticias porque estuve investigando un poco siempre en el mundo de los mods y me topé con un gran trabajo que tiene que ver con el título ya casi clásico pero muy famoso en la última parte de la era de los videojuegos como es New Super Mario Bros Wii. Este mod actualiza uno que ya existía que se llamaba el Newer Super Mario Bros Wii y como es una actualización sobre la actualización ellos mismos, los desarrolladores en su canal, le han llamado Newest Super Mario Bros Wii, es decir aparentemente es la versión más actual y mejorada sobre el trabajo original. Está muy divertido, está funcionando bastante bien y pues si es que quieren darle una oportunidad voy a mostrarles cómo funciona tanto para PC a través del emulador Dolphin como en nuestras consolas modificadas así que si te interesa este proceso por favor quédate conmigo y sin más preámbulos comenzamos. Y bueno gente, arrancamos yéndonos al canal de los desarrolladores por supuesto, todos los créditos aquí para el Newest Super Mario Bros Wii Team. Este es el canal en YouTube y pues dado que dar créditos es algo muy importante te dejaré el enlace para que puedas ir ahí, de ser posible te suscribas y aquí vas a encontrar un video, ok, le vas a hacer clic allí. Bueno, yo no le voy a reproducir porque ya lo viste, lo único que vas a hacer es irte acá a la descripción del video y estará un enlace de Mediafire o posiblemente el momento en el que tú veas esto de alguna otra plataforma donde están disponibles los archivos. Si en algún caso el enlace de aquí no funciona porque yo también te lo dejaré aparte, ve por favor a la parte de comentarios y aquí vas a ver que hay varias personas solicitando enlaces o dándolas gracias y por ejemplo acá está un enlace actualizado si es que el de arriba no estuviera funcional. Siempre hay que revisar esta sección directamente en el canal, ok. Y por ejemplo acá voy a cambiar la vista. Si haces clic aquí en el enlace de Mediafire, obviamente te llevará al lugar donde puedes descargar los archivos, a veces le toma un rato y últimamente Mediafire también tiene bastante publicidad, así que si es que se demora o te aparecen varios clics, eso es lo que hay que hacer, ok. Fíjate aquí se demora un millón de años cargando, no sé si sea algo de mi navegador, pero bueno, yo creo que no. Una vez que aparezca el enlace, por favor lo descargas, sí. Y si es que no, pues me dejas algo en los comentarios si es que no funciona. Y vas a obtener un archivo que se llama Newest SMBW versión 2.02 o si es que lo han actualizado estará una versión más reciente, ok. Una vez que tengas el archivo lo vas a descomprimir y adentro estarán dos carpetas. Este proceso para Mac no lo vamos a hacer, yo no tengo una Mac para poder hacerlo, pero sí vamos a ocupar el otro que es el de Windows, ok. Esto es solamente para pasar archivos, ya depende de ti donde lo vayas a correr. Si es que ingresas en esta carpeta, vas a encontrar los archivos necesarios. Hay una carpeta con todos los elementos, hay un archivo XML dentro de la carpeta Revolution y aquí también hay un README que si tú gustas puedes leerlo directamente. Aquí solo como novedad, fíjate que aquí nos ha dado una, digamos una falla en la conexión de Mediafire, ok. De todas maneras yo te dejaré el enlace si es que falla, hay que venir aquí a pedir el archivo, ok. Y simplemente pues abres respuestas, vas verificando, ok, cuál de los archivos está funcionando, etcétera, etcétera, ok. Voy a cerrar yo esto de acá. Y lo que te iba explicando, las carpetas dentro de aquí hay que ubicarlas dependiendo de en dónde vayas a jugar. Si vas a jugar en tu Wii o Wii U, tienes que tener la tarjeta SD puesta, ok. Es el mismo proceso porque recuerda que la Virtual Wii lee la tarjeta de la misma manera. Y acá yo ya tengo insertada la tarjeta, es esta que se llama Wii. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente este archivo que es el de Newest Super Mario Bros Wii, el Newest, tienes que arrastrarlo a la raíz de tu tarjeta SD. Recuerda que aquí ya estamos dentro de la carpeta 2.0.2, ok. Esta carpeta que tiene ahí todos los archivos, la arrastras a la raíz de tu tarjeta SD, sea de Wii o Wii U. Ahí esperamos unos segundos. Y por supuesto que tendrías que haber ya instalado Revolution para poder correr este mod. Además de eso necesitas el disco original si es que vas a correrlo en consola. Y obviamente, si es que no has hecho este proceso, yo te dejaré un enlace para que puedas hacerlo, pero es necesario, ok. Aquí esperamos un momento para que se terminen de copiar los archivos y cuando se terminen de copiar, de una vez adelantemos el proceso, vamos acá a la carpeta que dice Revolution, en el comprimido, ok. Ahí no me deja entrar porque está descomprimiendo los archivos, así que mejor esperamos un momento. Gracias. 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 raíz deberías tener una carpeta que se llama revolution también en la raíz esto es si es que has instalado el programa yo te dejaré el enlace ingresas en la carpeta y si tienes mods anteriores que has visto en mi canal vas a tener varios archivos si no tienes nada no te preocupes puede ser que ni siquiera tengas la carpeta config eso no es problema simplemente vas al comprimido otra vez ok y dentro de la carpeta revolution como ya te había mostrado aquí en config si va a estar un archivo necesario y por fuera va a estar el xml que te había mencionado los dos archivos los arrastras y ya está listo el juego en un momento más vamos a irnos a la consola esto ya lo puedes expulsar de manera segura si es que quieres ahora si es que estás en tu pc y ya has hecho el respaldo de tu juego en este caso de wii tienes que tenerlo en la carpeta de juegos de wii en el emulador dolphin ok aquí en emuladores como ya sabes tengo yo varios respaldos de mis juegos entre ellos el el new super mario bros wii sí que es el original es está aquí en la carpeta de dolphin y si es que abres el emulador yo ya tengo conectado un mando de wii original si a través de bluetooth ya hemos hecho este proceso si es que lo necesitas búscalo por favor en mi playlist del canal en procesos de wii en procesos de dolphin o si necesitas del enlace directo pues me lo puedes pedir en los comentarios y yo copio y pego el enlace del vídeo ok aquí está ya señalado el juego sí y pues qué es lo que vamos a hacer antes de correr el juego porque todavía no hemos copiado ningún archivo tenemos que irnos a la carpeta donde están los archivos de carga para juegos del emulador esa carpeta yo la tengo tú la puedes tener en mis documentos dependiendo de la versión de dolphin que tengas es decir vas a irte a mis documentos y a la carpeta dolphin emulator pero si no está ahí vas a irte al disco carpeta users o usuarios si a la del nombre del usuario a data roaming y aquí está la carpeta de dolphin emulator es decir va a estar en este directorio o en mis documentos ingresas al dolphin emulator si y le vas a poner en la carpeta que dice low y aquí tenemos ya una carpeta que dice revolution ok tenga la mano por favor los archivos yo me voy aquí si al a los dos comprimidos que teníamos y aquí dentro de la carpeta revolution ingresas y si te fijas yo tengo otros mods que he probado en dolphin qué es lo que vas a hacer fíjate que no te vayas a confundir por favor dentro de la carpeta revolution la la que está dentro de load hay otra carpeta revolution ok entonces dentro de la primera tú vas a descomprimir vas a ingresar acá y vas a ubicar la carpeta del mod sólo la que dice en new west smbw que es la que tiene la mayoría de archivos en este caso se copia mucho más rápido porque estamos en el pc y no en la sd y seguido si vamos a irnos a la carpeta revolution interna es decir dentro de revolution a la otra de revolution y aquí está la misma carpeta config y los otros mods entonces ya adivinará simplemente ingresamos y volvemos a copiar el config y el new west punto xml ok queda igualito que la sd pero es otro directorio y una vez que hayas hecho eso de preferencia yo te diría que cierres el emulador y lo vuelvas a abrir yo me voy a ir acá a disco de emuladores nintendo game que wii dolphin que recién lo actualicé y lo vuelvo a ejecutar vamos a buscar el juego sí y si es que no está si no tienes lista de juego simplemente pones archivo abrir y buscas el juego ok y bueno sería mejor que lo tengas aquí porque razón porque cuando ya esté en la lista aquí está el new super mario bros wii le vas a dar clic derecho y hay que ponerle en comenzar con parches de revolution ok y claro como es el único mod que he puesto como tú pudiste ver de este juego me va a salir aquí solamente estas opciones si tuviera más mods como los de mario kart aquí me salen más pestañas recuerda que sólo puede estar activado un solo mod ok así que en este caso me dice new west smb w y ya está activado no hay más opciones hay otros mods que tienen más opciones de la carpeta my stuff y todo lo demás este solamente déjale activado aquí y cuando ya estés listo le vamos a poner en comenzar esperamos un momento y como ven acá se abre normalmente pueden ocuparla con el we mode o con un control conectado directamente ok yo le voy a hacer aquí la prueba de fuego tengo conectado el control pero pero le voy a desconectar en vivo a ver si es que provoca algún tipo de error hay veces que el mod es inestable ok a mí me pasó un par de veces y quiero explicarles antes de ingresar acá porque ya hice una prueba que si es que no tienen una imagen correctamente respaldada esto les puede provocar errores si el juego arrancará se les quedará en la segunda o tal vez en la tercera pantalla y no funcionará bien así que yo tuve que volver a hacer un respaldo correcto lo ubique en la carpeta de dolphin y funcionó perfectamente si aquí ven que está un poco lento es porque como les había explicado antes de este computador no es gamer y estoy grabando en 1080 60 fps y aparte de eso está emulando a mi 1080 y después del rescalado es bastante fuerte porque los gráficos son integrados ok así que van por favor a dispensar ese pequeño retraso que tiene ahí vamos a presionar el botón 2 y fíjense este es el archivo con el que yo había hecho ya la prueba vamos a escoger cualquier otro si en algún momento por ejemplo se les llega a congelar el emulador o no avanza simplemente tienen que reiniciar lo pero si se cuelga normalmente va a ser porque el respaldo de la imagen no está bien hecho que aquí voy a poner un jugador ya mismo se me acaba la batería sí y bueno ahí está un poco de la historia si no hay mucho más pero otras maneras al parecer es una apertura bastante buena e incluso hay ocasiones en las que para salir del juego tenemos que presionar la tecla windows o cosas así ok así que bueno el modo no es perfecto pero está muy muy bien ahí nos vamos hacia arriba y llegamos al primer mundo solo lo voy a iniciar porque quisiera que miren que el modo está perfecto ok aquí va a ir un poquito digamos mal como les había dicho por los recursos del computador seguramente si tienen un computador gamer les va a ir perfecto o podrían probar bajando la resolución a 720 ok y bueno eso eso por el momento le voy a poner aquí pausa si voy a esperar ahí y voy a intentar salir y la última prueba va a ser en la consola última prueba de fuego en nuestra consola y con la tarjeta s de puesta porque ya habíamos ubicado los archivos recuerda introducir el disco original de new super mario bros o en su defecto si tienes la ventaja de tener una de las primeras wii's que se les podía poner el chip físico a lo mejor te funciona con un disco de respaldo que no sea necesariamente original lo que vamos a cam en la tercera pantalla quienes han visto ya estos procesos saben que tengo instalado revolution y vamos a comenzar debería funcionar es la primera vez que voy a probar aquí en la consola ya casi no la ocupo para jugar debido a que se emula fácilmente y obvio si es que está el disco de new super mario bros aquí aparecerán y se reconocerán los mods para ese juego ok yo había instalado varios mods para mario car wii esos no deberían aparecer por acá como solamente hay uno o bueno no sé si uno o más fíjate que aquí dice página 1 game y dice super luigiland wii al parecer este mod está activado yo no me había acordado que tenía este mod le vamos a desactivar ok tienen que estar desactivados todos los mods excepto el que vayamos a ejecutar me voy a ir a la siguiente página y aquí está el newest super mario bros siempre revisen que no tengan más mods ok para que se quede activado solamente el que van a correr en mi caso solamente hay dos el uno ya está desactivado y el que vamos a correr está activado una vez que esté esto listo le vamos a poner aquí en launch esperamos un momento recordemos siempre que los mods no son trabajos completamente estables por muy bien que hagan la programación las personas que desarrollan este tipo de archivos hay cosas que no funcionan como se espera pero hasta ahorita todo bien verdad vamos a presionar el botón 2 y el hecho de que esté ahí titilando pues es buena señal si es que se les cuelga la consola por favor simplemente reinicien la ahí voy a presionar ok esperamos un segundo y debería salir la misma intro que nos salió en el emulador y ahí está lógicamente la resolución pues es completamente distinta porque acá estamos hablando de 480p como máximo pero para nada se ve mal ok presionamos el botón 2 aquí debería salirme para crear un archivo nuevo porque como les dije es la primera vez y voy a presionar el botón 2 para un jugador creo que eso es todo queridos gamers queridas y queridos gamers gracias por estar acá con esto me voy a despedir espero que disfruten de este mod yo sí lo voy a disfrutar y puede ser que incluso me dedique a hacer unos streamings en estos días en plataforma morada verde agua verde limón y posiblemente en plataforma roja también a pesar de que esa la uso como ustedes saben aquí como canal más bien para subir procesos gracias por haberme acompañado que tengan un gran día tarde o noche donde quiera que se encuentren y pues ya saben soy falco nos vemos en una próxima mam